Ya no se ve mucho por las nubes que están viendo las nubes bajas y hemos subido recto, recto y vamos a coger el farallón este, es el que bien se ve porque eso da una sensación de... afuera Si coño, pero ahora si te cojo bien porque estaba con la luz, ahora si te cojo bien Mira, acuérdate, cuando bajemos te voy a enseñar la montaña picada aquella Es la montaña picada, esa es la montaña de taco, 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 taco Mira, mira, y después la montaña que está detrás es el basurero, el jardín es la que está detrás ahí Mira la refileria, no, si ves una... Mira un barco, el... 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 allá en el muelle Y bueno, vamos a explicar que hoy estamos haciendo un ascenso al pico Teide, no al pico Turquino Y vamos a ver a donde llegamos, no, no, tranquilo, tranquilo Si, ahora voy, muchachos, tranquilo, muchachos Esto no es para la televisión, esto es para la familia, acordale, tira la foto ¿Sabes lo que dice de Juan Carlos? que la ha perdido mucho Aquí mismo estamos viendo el Teide, desde la primera vez que vemos el Teide subiendo en esta excursión Señores, ya está bajando la temperatura, aquí puede haber 10 grados sentidos Estamos con frío, ah, en este momento, aunque hay sol, un sol precioso Y... como verán los... los pinos... exuberantes también Al final las nubes Y... la isla El mar Y la otra isla Enorme Hay una pequeña isla que se va atrás, que es la isla de La Palma No sé si lo... Ya aquí arriba, vamos a ver toda la silla Tú sabes que el Teide es el único sitio Esto tapa el Teide, qué cantidad de Teide tapa la oreja esa Ahí vemos las orejas de Alberto y el abujo del sobrino Ahí atrás verán que el Teide nevado, una... esto es una foto de... de postales Profesionales de Chepechenche, allá de Sant'Espirito Para ustedes, Chepechenche de Sant'Espirito Para el Canal 4 de la Televisión Espirituana, Chepechenche Eso es para enfriar el aire, vio Efectivamente, y parece que estás... en un glacial Siéntate, pega el culo, pega el culo Dale Alberto, pega el culo Efecto, ese es uno de los sitios de observación del Cosmo Más importante del mundo Que está en esta zona de aquí por... La baja contaminación lumínica que tenemos Porque... estamos a dos mil y pico de metros ya sobre el nivel del mar Un traste de... de vegetación de donde veníamos subiendo Ya en este sitio la vegetación es bastante escasa Allá al fondo... la isla de La Palma Lleva un poco de hielo Un pedro de bolsillo Un pedro de bolsillo Un pedro de bolsillo ¿Vale? Me buscame... Estás allá atrás Acá lo ves para tirarte una camarita en ese... ...y a un dedo Es la fama que tiene, Alberto ¿Por qué después de hacer ese fútbol? ¿Por qué? Pero como ya la llevo... Y que lo dedique a la cámara Porque la vamos a tomar los tres Me toca llevarla a mí Pero los tres no la vamos a tomar ¿Viste? Tu garantiza que a ti te toque Porque ya de momento tu la llevas Bueno, estamos aterrizando en la luna ahora, eh Esto es la luna Esto es vivir para ver y creer Si te lo cuentas, no lo crees No lo crees, pero no te lo imaginas Imagínate un guajiro sacado a Caballuan, compadre Que lo metan aquí Esto no lo puede creer Si es Caballuan, lo único que hay es vega, tabaco y caña Él se está proyectando, ¿viste? Vega, tabaco y caña es lo único que hay en Caballuan No, pero allí vivimos Pero aquí no viven Aquí no se vive Aquí esto es turismo Pero esto produce más que las vegas de tabaco Eso es increíble, Alberto, eh La tierra seca esta que produzca más que las vegas de tabaco ¿Cómo tú te lo puedes imaginar? La vida está llena de contraste Enrique ¿Qué pasa? No sé si Oscarito ha venido ¿Vino aquí? ¿Lo traíste? Ah, bueno, y se tomó el vídeo ¿Eh? ¿Se tomó la película? Se tomó el vídeo y lo robó Ah, bueno, pues entonces se lo vas a pasar allá Para que él también lo recuerde Mira, la gente de Caballuan, Juan Carlos, no tiene idea De lo que... En primer lugar, tú en las cartas no puedes escribir esto Porque es imposible de escribir Fui al Teide, es lo único que puedo decirle Es la montaña de tantos metros y más nada ¿Quién se va a poner a escribir esto en una carta? Esto es un libro lo que hay que hacer ¿Estás contento, mi tío? Pero además, pero además te digo una cosa, Alberto Hoy es un día especial para el Teide Porque mira, ahora mismo tenemos una temperatura aproximada de 15 grados centígrados Un sol radiante Es que esto aquí es único Aquí hay un frío siempre insoportable ¿Tú no viste como veníamos con la...? Que yo estoy aquí No, bueno, mira, ya traje hielo en el fondo, nieve todavía Y estamos a casi 3000 metros de altura Estamos a 2300 metros de altura Caminata lunar le llamamos a este recorrido, ¿verdad? Nos estamos acercando a la parte buena, al precipicio Nos estamos acercando al cráter Estamos acercando al precipicio Al final, me voy a suicidar Déjame la botellita de vino Déjame la botellita de vino ¿Quiere la botellita de vino? Te quito el Teide ahí Tirale, mira Un paneo completo, sí, sí Pero toma la foto de aquí, la vista Para que... Para que vea que es el kití que estamos, ¿no? Porque lo tiramos ahí abajo hace más de una hora Ahí al fondo tenemos el Teide Clase de fotógrafo de Chepechenche este La reencarnación, ¿no? Chepechenche, la reencarnación Segunda parte No lo llegué a conocer, compadre Pero es famoso Enriquito de un catador ¿Qué tal está eso, Kiki? ¿Está bueno? Hable ustedes que son los que saben ¿De qué clase de camarógrafo tenemos? Jejeje Canal 4 Canal 4 Lo que ustedes están sentados en un lugar Que de verdad que es maravilloso Es precioso Es maravilloso Ya Juan Carlos paneó todo esto aquí Sí Acuérdate, muevela muy despacio Sí Ahí va muy rápido Vamos a meterle ahora un bocadillo Ya para apagar es apretar aquí, ¿no? A dejarla en stand-by Cuando tú veas que dice stand-by Ya está apagado Este valle Este valle Es un parloche 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 Oye, Enrique, tenemos una visita pendiente con Alberto A lo de los chorizos Charchicha Charchicha, ¿verdad? ¿Cómo se llama este sitio? La terraza creo que se llama La baranda Es un parloche Es un parloche Es un parloche Es un parloche No, como se llama la bomba Un parloche Es nada Es que se llama el cuibo Es un parloche Ya no saben que después de los 25 años, uno aumenta un 20% de masa cultural. Eso es fisiológico, yo no lo sabía ya. Armandito no me dio eso, una clase de fisiología. Lo tengo que reprochar, es una cosa que ahora tengo que guardar a Armandito, que no me dio eso. ¿Qué te dijo, Bruno? Mira, que salga el fondo este también. Ya, ya, ya lo cogí, ya lo cogí. Esto es en la carretera norte, en la autopista norte que va desde Santa Cruz hasta el puerto de la Cruz. La vista es paradisíaca. Pero está contra luz, tú sabes que no se ve. No se ve nada. Alberto degustando un cafecito. No es criollo, pero está bueno, ¿eh? No te sabe todavía. No te sabe todavía. ... ... ... ¡Gracias! 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 Estoy grabando tío, así que todo lo que has dicho ¡No jodas! Lo voy a meter para el Ministerio ¡Hostia! Pero este es un gallego que me quiere... ¡Vale! ¡Eh! Que me voy a ponerte para este con él ahí, una obra constructiva esa ¡Tú calma! ¡Para esa mierda! ¡Ah! ¡Todo lo he grabado! ¿Todo está grabado? ¿Todo está grabado? ¡Todo lo que has hablado! ¡No! Así que lo que dijiste de las mujeres ya tú sabes... No hay problema Oye, después de todo soy hasta consejero, compadre mi tránsito por esta isla está chiquitito ¡Hola! Vamos a saludar a Hilda ¿Cómo es Hilda? ¡Dame la mano ahí! ¡Vale! Esto queda de cigarrón a ver... ¡Corona! ¡Eso me gusta! ¡Lo probé aquí en la isla! Mary, así volaron el maine ¿Tienes un huequito, Mary? Oye, como toma el chip 3, muchacha Es María, ese vicio de chispe tren que tiene Jessica, ¿cómo se llama el ciclón del Caribe? ¿Cómo es que le dicen el DTS? Sí, pero ¿cómo se llama el ciclón? ¿El huracán? ¿El huracán qué? ¿Por qué no vamos a ese bosque al final? Sí, vamos a ir Vamos, papi Después Papi Quiero filmar yo Ahora te enseño, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cogele la cara al centro ¿Qué quieres? ¿La cámara? Ahora te la voy a enseñar Para que filmes a Jessica, ¿vale? ¿Vale? ¡Ay! Me gusta Hola Hilda, cuidado, no vayas a caerte para atrás Salgan Ahí Ahora mirando para acá las dos ¡Qué guapa Hilda! Hilda, guapa Jessica Preciosa ¡Aha! 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 Ilda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjala montar Mary no le va a poder hacer el cuento Consejero matrimonial Consejero matrimonial Aconseja a Mary no le va a poder hacer el cuento La prensa es de los catalanes Este se le ha pegado por lápiz Se le ha pegado mucho Oye, regresará a la isla del Caribe Oye, de tomar chispetren que tú tomas acá, me van al wiki ese sin cola ¿Qué tú crees Mary, le dirá el arguelle por fin el cuento? A mí me parece que no le va a decir el cuento A mí me parece que al cuento se lo hay que mandárselo a decir por carta Mira, llévalo a Llevalo a video pal para que vaya al video la cinta grabada no con casete grande sino ya es otra cosa ya es otra cosa mira Mary si viene se lo enseñamos vaya le pasamos al video si viene este es un vacilón Mary 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 que te parece el consejero matrimonial este el consejero matrimonial está usted sabe lo que no se quiere decir la parada usted sabe que aquí esa no es la parada eso se paga en mi esa es la parada esa que está por ahí con la con una gasolinera que se cobra eso va a pagar la persona 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 vamos a la mano clase abuela dala otra vez me vengo a la parte porque no traje abrigo yo te digo la que está ante mí la puerta que voy a fregar Alberto esto marca la luz la temperatura no la marca cuánto está ni el olor tampoco yo creo que le vaya a hacer el cuento yo creo que le vaya a hacer el cuento yo le llevo la evidencia fílmica la evidencia firme tú se la vas a llevar pero lo que es tu tío a mí me parece que no sé estoy fumado ahí aquí se le han metido el diablo el diablo en el cuerpo y el que tome agua de canarias es muy difícil que se vaya de aquí eso dice mucha gente hasta la gente de Estados Unidos no la gente de Cuba dime muñeco dime muñeco ya tú comes papas arrugadas raspadura palmera o no aquí tenemos el producto de la zona espirituana además de la casa oye Juan Carlos quiero levantar las raspaduras que hay en la casa con maní no hay cosas aquí no se reúnen cuánto tiempo hace que no se reúnen de forma la palma hace poco en noviembre y cuando no nos llamamos sí pero pero así es cuanto que yo no te veía no desde que yo vi había que yo te veía que te veía que tú que eres de tipo de edad un día no pues que eres de tipo de edad con Maitel y eso no quieres ir no has podido ir no has podido ir acá después de todo yo creo que ¿cuántos tíos tú tienes una pila? no hombres no yo tengo tías pero hombre Tato Tato y tú nada más dos tíos nada más dos y otro más ninguno Juan es Juan verdad que sí Raúl Raúl sí pero como yo ninguno bueno es que tú eres tú eres mi hermano tú te criaste conmigo eh Tato es mi tío pero tú eres mi hermano Merinieda Merinieda tú eres soltera pero está comprobaría espérate mery espérate mery es una pregunta muy seria oye Marisa Marisa café 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 ¿dónde está? ¿Quieres? sí es lo mejor si no lo hubiera faltado si no lo hubiera demorado oye esos son detalles ¿no? no 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 ¿entiendes? tú me estás preguntando yo te estoy contestando ella es muy sincera Alberto ella es muy sincera Alberto ¿no? ha venido tú de la fe la que no tiene ¿eh? jaja ¿quieres ver a tu mamá? no le digas eso no le digas eso ¿quieres ver a tu mamá? ahora, ahora vamos a ver a mamá ¿quieres ver a tu mamá? sí ¿Cómo? Tío, mamá, viste Mira, mira a tu tío ¿Quieres ver a tu mamaita? Mira, tío, mira a Chachi